¿Cómo eliminar los hongos de la piel con remedios hechos en casa? Los hongos en la piel son el resultado de infecciones causadas por varios tipos, como los dermatocitos y las levaduras. Estos microorganismos se desarrollan sobre la queratina muerta, una proteína muy delicada que está presente en la dermis, el cabello y las uñas. Los casos se presentan de forma distinta pero, por lo general, incluyen síntomas como, conezón, descamación, manchas y, en ciertos casos, mal olor. Las infecciones fúngicas suelen ser más recurrentes en individuos con un sistema inmunitario débil, aunque también en aquellos que están expuestos de forma constante a la humedad. Por fortuna, existen varias soluciones caseras que pueden ayudar a combatirlos y evitar que se esparzan hacia otras partes del cuerpo. A continuación, te comentamos cómo prepararlas. 2. Aceite de orégano para combatir los hongos. El aceite esencial de orégano es un producto con propiedades antifúngicas que ayuda a combatir la presencia de hongos y otros tipos de microorganismos. 2. Se puede combinar con un poco de aceite de oliva para potenciar sus efectos calmantes y darle más hidratación a la piel. 3. Ingredientes. 1 cucharada de aceite de orégano, 10 g. 1 cucharadita de aceite de oliva, 5 g. 2 cucharadita de oliva, 5 g. ¿Cómo prepararlo? Combina los dos aceites en un recipiente y huesa la cantidad necesaria para tratar el hongo. Repite su aplicación dos veces al día, todos los días. Limón con bicarbonato de sodio. Una pasta de limón con bicarbonato de sodio también puede ayudar a combatir los hongos así como la proliferación de levaduras en el cuerpo. Ambos ingredientes tienen excelentes propiedades antimicóticas que, al combinarse resultan sumamente eficaces. 3. Ingredientes. El jugo de 1 limón. 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 10 g. ¿Cómo prepararlo? Exprime el jugo de limón y mézclalo con una cucharada de bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta. 2. Cuando esté lista, aplícala sobre la piel afectada y déjala actuar durante 5 minutos. 3. Enjuaga y repite su uso hasta que se cure el hongo. 4. Tras finalizar cada aplicación use a una crema hidratante para evitar que se reseque la zona. 5. Aplícalo durante la noche y lava muy bien por la mañana para evitar que los residuos de limón, al entrar en contacto con la luz del sol, manche la piel. Vinagre de manzana. El ácido málico y acético del vinagre de manzana contribuyen a regular el pH natural de la piel, con lo cual, este viene a ser un remedio excelente para deshacerse de los hongos. 5. Si se mezcla con unas gotas de aceite esencial de árbol de té, se obtendrá un tratamiento más potente contra este tipo de infecciones. Ingredientes. 1 barra 2 taza de vinagre de manzana, 50 mililitros. 5 gotas de aceite esencial de árbol de té. 2 litros de agua. ¿Cómo prepararlo? Calienta el agua a una temperatura soportable y agrégale el vinagre de manzana y el aceite de árbol de té. Utiliza el agua para un baño y sumérgete unos 10 minutos. Repítelo al menos tres veces a la semana. Yogur natural. El yogur natural tiene cultivos vivos que tienen un efecto fungicida y ayudan a reducir la presencia de todo tipo de hongos. Ingredientes. 1 barra 2 taza de yogur natural, 50 g. El jugo de 1 barra 4 de limón. ¿Cómo prepararlo? Mezcla el yogur natural con el jugo de limón y frótalo sobre las áreas infectadas. Déjalo actuar durante 30 minutos y enjuaga bien con agua y jabón. Luego, seca bien el área con una toalla limpia. Ajo. El ajo es uno de los mejores antimicóticos naturales que podemos utilizar. Sus compuestos azufrados detienen las infecciones y evitan que el hongo se propague por otras áreas de la piel. Su consumo refuerza el sistema inmunitario y favorece la eliminación de las toxinas que enferman el organismo. Ingredientes. 5 dientes de ajo. 1 cucharada de aceite de oliva . ¿Cómo prepararlo? Tritura los dientes de ajo con una piedra y mezcla la pasta con un poco de aceite de oliva. Aplícalo sobre el hongo y déjalo actuar durante, al menos, 5 minutos. Enjuaga y repite su uso todos los días. Aloe vera. El gel que contiene las hojas de aloe vera es un excelente calmante natural contra las irritaciones y enrojecimientos causados por hongos. Ingredientes. 1 cucharada de gel de aloe vera . 1 cucharadita de aceite de coco . ¿Cómo prepararlo? Mezcla el gel de aloe vera con el aceite de coco y prepara una pasta espesa. Extiende el producto sobre la piel infectada y déjalo actuar toda la noche. Por la mañana, enjuaga la zona bien con agua y jabón. Aplica este remedio todos los días hasta obtener resultados. Sal marina. Unos pequeños toques de sal marina con agua pueden servir para disminuir la irritación, comezón y otras molestias derivadas de la infección fúngica. Ingredientes. 1 cucharada de sal . 1 barra 2 vaso de agua . ¿Cómo prepararlo? Disuelve la cucharada de sal en el vaso de agua y aplícate el líquido varias veces al día. Repite el procedimiento varias veces a la semana para curar la infección micótica. Elige alguno de los remedios aquí citados y úsalo de forma continua para eliminar el hongo. En caso de que se produzcan reacciones desfavorables, enjuaga bien con agua y jabón de inmediato y consulta con tu médico.